Bueno, acá estamos, ya la zafra de la liebre no se va a hacer, porque el tiempo ya, transcurrió mucho tiempo sin poder arrancar, y bueno, ya estamos a pocos días del cierre que se hace todos los años, cuando se hacía la zafra, estábamos a pocos días ya de combinar la veda de la zafra. ¿Cuál ha sido la situación? ¿Por qué no se pudo desarrollar la zafra de liebre este año? Bueno, uno de los motivos de que no se puede hacer la zafra de la liebre es por el precio de la liebre, que a nivel mundial los europeos han perdido la costumbre de consumir liebre, así que lo que argumentan los dueños de la empresa es que ha perdido el valor la liebre, y de hecho a nivel país, o sea, desde los frigoríficos que se hacía la liebre, bajó el precio de la liebre, se vino a 6 pesos, en otros lugares donde pagaban 14 pesos la liebre, en otros frigoríficos del país, la liebre la estaban pagando 8 pesos, así que eso fue uno de los temas, y más los dos contenedores que tiene el frigorífico en puerto, quedaron ahí estancados porque no pudo salir a la venta, así que tiene mercadería del año pasado el frigorífico que no se ha podido vender. Bueno, por esto ha tomado la decisión las autoridades del frigorífico de no desarrollar esta temporada. Yo no, no, recientemente, si te digo que he tenido contacto con los dueños, no he tenido contacto con ellos, pero he tenido contacto con las personas que están al frente acá del frigorífico, lo que es Óscar de Ocares, de hecho acá lo tenemos, compañero, bueno, ya la liebre no se va a hacer, pero bueno, estamos ahí firmes con los que lo ha hecho llegar la gente, los dueños directivos de la empresa, de que quieren seguir y van a seguir apostando a esto, para darle continuidad al frigorífico, y esperar, bueno, los años venideros, y ojalá vengan buenos para la actividad nuestra. Bueno, Tomás, ahora, ¿de qué manera afecta esto al personal, digo, en cuanto a los ingresos? Se sabe que, por ende, no se tocó, como no se desarrolló la temporada de zafra de liebre, no se tomó personal adicional como se desarrolla durante esta época del año, ¿no? Y sí, perjudica por la cantidad de compañeros que tenemos afuera sin trabajo, ¿no? Porque, bueno, ellos esperan todos los años el frigorífico, de hecho, la gente zafrera y gente de afuera que labura en la construcción, que yo siempre lo digo, que, bueno, son trabajadores de la actividad privada, que, bueno, que quedan sin laburo en invierno y esperaban, más de uno esperaba el comienzo de la zafra, ¿no?, para salir a casalier y, bueno, tener un sustento en la casa. ¿Qué cantidad de personal adicional se toma durante la temporada de banal? Se estaba tomando más arriba de 40 personas, aproximadamente 40 personas, 30 personas, era según acorde a la necesidad de trabajo que tiene la empresa, ¿no?, se iba tomando los sufreres. Bueno, le vamos a preguntar a Oscar Diocares también, que es integrante de este equipo de trabajo del frigorífico de nuestra ciudad. Bueno, Oscar, hablábamos recién cuanto más respecto de la temporada de zafra de liebre, este año no se va a desarrollar. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema que ha tenido el frigorífico este año para emprender esta temporada invernal? Buen día, Antigena. No, el mayor problema es la parte comercial. Vos no podés estar haciendo algo, una actividad que no sea, no tenés los números. O sea que para pérdida tampoco, viste, esto no es solidario. Esto es una empresa donde tiene que tener al mínimo, o sea, como mínimo no perder plata, al menos cambiarla, pero no perder. Y la liebre hoy es pérdida. Bueno, es por ello que han tomado los directivos esta decisión directamente. Y sí, yo creo que sí, porque aparte, como lamentablemente estamos en un país donde hay mucha inflación, el costo de producción aumenta continuamente y eso hace que, la verdad, que no se pueda producir muchos productos y mandarlo a Europa por una cuestión que allá en Europa te están pagando el mismo precio que hace un par de años atrás y acá un producto te están aumentando cada 15 días, no es un incremento. Entonces la inflación a nosotros no afecta de una de sobremanera. Todo lo que es la parte de insumo para poder producir un artículo para poderlo mandar a Europa. Y todo lo que influye el costo de traslado, de flete, el costo de los puertos. Lamentablemente en esta situación en la que está el país hace que nosotros nos veamos muy afectados por ese tema. Al no tener una política agropecuaria acorde a las necesidades de este tipo de industria, hace que cada vez se haga más difícil hacer la misma, ¿no? Bien, ¿y cómo está la situación con los otros productos que comercializa el frigorífico de Esquel? Bueno, hemos tenido un parate bastante importante en este tiempo por una cuestión lógica de todo lo que es la parte de producción, al no hacer la liebre y todo eso, pero bueno, se está tratando de salir adelante, viendo de conseguir hacienda, la compra de hacienda tampoco es tan sencilla, al no tener un invierno muy duro, lo que tienen engorda, recién ahora están empezando a tener, a empezar a engordar los animales, cuando en realidad ya en otros años, para esta época, ya habían animales en feedlot, pero este año al no tener un invierno muy duro, la gente también se va atrasando todo eso. Bien, la situación de la sequía y la ceniza en otros puntos de la provincia, ¿afecta también a los productores y tiene consecuencias para ustedes? Y sí, porque la mayoría de los productores, al tener este problema lamentablemente natural que estamos teniendo en la provincia, entre la sequía y todo lo demás, hace que también se dé acá la repercusión. Y también, por lo que te decía, no hay mucho consumo de carne, al no haber mucho consumo de carne en la comunidad, hace también que no haya movimiento. Esto es una cadena, nos hemos afectado desde que nosotros que estemos acá, hasta el productor que tiene sus animales para hacer un engorde, que tiene un costo, que no lo puede vender al precio que lo tendría que vender, porque al no haber una demanda, normalmente por ahí, no sé si te diré que van a cambiar la plata, pero no van a manejar los números que ellos pensaron, porque en el mercado local no se puede estar, o no se podría estar pagando el precio que ellos pretenderían del feedlot. O sea que también ellos también se ven afectados. Le voy a consultar también a Tomás Río respecto del personal que está trabajando actualmente aquí en el frigorífico. ¿Cuántos son y cómo está la situación para ustedes durante el próximo tiempo? Digamos, la temporada invernal y si hay signos de que el frigorífico tenga algún inconveniente para continuar manteniendo al personal o solventando los sueldos. Bueno, el frigorífico, hasta el día de la fecha, desde la reapertura de... ¿Para qué me saco la cosa? Tenemos la reapertura de... ¿Estoy hecho escudo o no? No, no, la reapertura de... Perdón. La reapertura de... Bueno, después del cierre, la reapertura, bueno, el frigorífico empezó a pagar los sueldos, bueno, como realmente se los merece el trabajador, ¿no? Salimos de la garantía horaria, al día de la fecha, el frigorífico, desde la reapertura, ha venido pagando 90 horas quincenales. Entonces, los sueldos, bueno, son buenos y hasta el día de la fecha se mantiene esa postura la empresa en pagar los sueldos así, ¿no? Bien, Tomás, con respecto a los directivos, Alonso, recordemos que estaba al frente de esta empresa hace algún tiempo, era uno de los directivos, de los responsables de aquí, ¿cómo está la situación con ellos? ¿Alonso continúa? Bueno, Alonso renunció hace prácticamente un mes y medio, ya no pertenece más a la empresa, y bueno, acá está al frente Óscar de Ocares, desde el día de que Alonso dejó la empresa, el único referente que tenemos hasta el momento es él, y el doctor Vila, que sigue como apoderado de la empresa, son los que conducen el frigorífico y bueno, además gente de la administración, ¿no? Y estamos los operarios y seguimos acá firme. Bueno, así que Óscar, ha caído toda la responsabilidad sobre vos, estás a cargo prácticamente del frigorífico, entonces. En parte, sí, somos lo que, junto con la gente de Buenos Aires, junto con la parte, con la contadora de la empresa, hacemos un equipo de trabajo en donde tratamos de salir adelante en esta situación, sí, estamos en equipo trabajando. Sí, ¿qué tal, Óscar? Darío Fete saluda, ¿cómo estás? Una consulta más, Óscar, y ya después te desocupamos, y te agradecemos nuevamente haberte detenido a conversar con nosotros. Hay algunas versiones que indican de que los dueños del frigorífico estarían viendo la posibilidad de buscar algún socio inversor, ¿reconocés algún dato al respecto? Mira, la verdad que, bueno, eso siempre estuvo... Dando vueltas. Dando vueltas esas versiones. Sí, son versiones que en realidad todavía nosotros, ya por todo lo que hemos pasado, hasta que no lo veamos realmente concreto, no podemos decir mucho más, porque la verdad que siempre que hay negociaciones de este estilo hay que dejarlos tranquilos, que trabajen, que hagan sus cosas, y esas versiones siempre estuvieron y siempre existió. Es muy probable que por ahí busque un socio inversor para poder seguir con todo esto también. Ustedes tienen, claro, ustedes tienen la tranquilidad en estos momentos de que, bueno, siguen percibiendo sus haberes, pero digo, ¿tienen asegurado también esto de la continuidad laboral? ¿O está medio endeble la situación? No, no, la continuidad laboral la estamos teniendo, estamos viendo ya de comprar hacienda, para la semana que viene poder hacer alguna faena de bovinos. Bien. Ver de qué manera podemos buscar algunos bovinos también. O sea que la actividad está. El tema es que la tranquilidad que hemos tenido nos han dado desde Buenos Aires también al respaldo como para que esto iba a seguir. En ningún momento se estuvo pensando, hasta el momento, la fecha de hoy, de un cierre, y si estamos ya apostando a seguir la faena, es un buen indicio. Eso es bueno. Sí, sí, sí. Mientras que nosotros podamos conseguir hacienda y podamos cumplir con los clientes que tenemos, vamos a andar bien. Bien. Oscar, te agradecemos mucho tu tiempo, también a Tomás, y bueno, ojalá que la situación mejore, que cambie un poco el panorama, porque genera preocupación la situación por la que pasa el frigorífico de nuestra ciudad. Sí, ojalá que salga todo bien, y al menos estamos haciendo todo lo posible desde acá, estamos de pie todavía, y vamos a seguir estando luego para poder salir adelante. Bien. Oscar, gracias por tu tiempo. También le agradecemos a Tomás. Listo, che. De nada. Hasta luego. Un abrazo. Chau, chau.